Yo pensaba que mi familia me iba a ayudar con la boda, a pagar mi casa de apartamento, a empezar mi vida nueva en pareja. Ay, hermana, pues es su obligación, hermana. Sí. Esto es lo que tres amigos me han dicho en el último mes. Y por eso decidí venir hoy a hablarles de este tema. Creo que como sociedad, especialmente para los jóvenes adultos, estamos viviendo una época muy difícil. Antiguamente nuestros papás pagaban todo porque así se usaban, ¿no? De que el hombre pagaba todo lo de la casa. Pero pues ahora ya hay igualdad, entonces ya podemos pagar. Ya todos podemos pagar. Hoy en día, por haber progresado, porque ya no le alcanza solamente al hombre pagar todo, ya ese estilo de vida se está perdiendo. Y cada pareja tiene que ir encontrando quién paga qué, ¿no? O sea, puede ser 50-50, puede ser que si uno gana más que el otro, pague más que el otro porque es lo justo. O sea, como que cada pareja va encontrando, pues, su propio sistema. Pero estos tres amigos lo que tienen en común es que me dicen que sus papás no les van a pagar la boda, no les van a pagar una casa. Ay, no, 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 no. Yo pensaba que era así de fácil que mis papás me iban a pagar mi boda y me iban a comprar mi departamento. Qué injusta es la vida. Dios, ¿por qué me haces esto? Yo no puedo creer por qué les necesito a estas personas. Una batalla más de Dios para sus mejores guerreros. Y que están viviendo como una desilusión de lo que ellos creían que iban a tener cuando empezaran su vida en pareja. Dios, ¿por qué mi papá no me quiere pagar mi departamento, güey? A la verga, güey. ¿Por qué, güey? Espérate, me estoy volviendo rubio. Papá, ¿por qué me haces esto, papá? ¡Papá! Y lo que realmente están teniendo. También porque se sienten un poco presionados por la sociedad. O sea, lo que me dicen es, a ver, mis amigos, mi círculo, mi gente tiene aquí. Yo esperaba tener esto y estoy aquí. Ay, no. Yo creo que podemos juntar a todos tus amigos y que te vayan donando. Yo creo que te hubieras casado en Oaxaca para que ya te hubieran dado todos ahí. Tu refri, tus ollas, microondas, todo eso esencial. Es que no te casaste en Oaxaca, güey. Y mi primer consejo es, libérate. Porque si no te liberas de las expectativas que tienes, no puedes empezar a crear. Creo que si no sabes dónde estás parado, si no dices, oye, a ver, yo quiero ganar y tener una boda de 100 pesos, pero tengo 50 y no te liberas de esa idea, no puedes empezar a pensar cómo ganar los otros 50. Es que primero es aparentar. Primero, una boda donde tú seas el centro de atención a huevo, porque tienes que ser el centro de atención de esta vida social, porque tienes que hacer que todos tus amigos se mueran de envidia con lo feliz que estás haciendo al ser casado. Quítate las expectativas. Y empiezas a pensar el cómo sí crear ese dinero extra. Tampoco llevas para otros. No vale la pena. Ni te endeudes por aparentar algo que no eres. ¿Por qué, güey? ¿Por qué me pasa esto, güey? Si tienes 50 pesos para una boda, esos 50 pesos úsalos bien. Chance me es de evitar a 300 personas, invitas a 100 y tienes una boda muy bonita igual con 100 personas. Y gastaste mucho menos. Y sí, entiendo que es un duelo. Entiendo que es la pérdida de la expectativa de donde creías que ibas a estar. Pero las buenas noticias es que siempre puedes crear la vida de tus sueños, como siempre se los digo. Lo tienen que manifestar y trabajar por ello. En mi Instagram les dejé dos reels de cómo manifestar la vida de sus sueños. ¿Por qué? Porque vienen a ser felices. Vienen a cumplir la vida de sus sueños, a tener todo lo que siempre han querido. Es que mi papá no me quiere pagar. No me quiso pagar la boda. No me quiso pagar donde me voy a quedar. No me quiso pagar ni siquiera una renta. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, güey? O sea, no se puede con esta vida. Mi papá quiere que yo empiece desde cero. O sea, ¿por qué? ¿Por qué si me estoy casando? Me voy a ir a vivir con mi pareja a otro lado. ¿Por qué no me quiere pagar? Dios, ¿por qué me das esas batallas tan fuertes? Es que no entiendo, güey. Qué desesperante es esto. Francisco, ya está la comida. Los gatos, güey. No entienden. La verga. Entonces ya saben, libérense. Porque aparte tienen lo más importante. Conocieron a la persona con la que querían compartir el resto de su vida. Muchísima gente no encuentra eso. Y solo se casa por casarse, no por... Luego no me quieren pasar a mi muchacha. O sea, las muchachas que tiene mi papá no me las quiere prestar a mí. O sea, no, aquí te va tu maría, aquí te van dos marías para que te hagan el que hacer. No, yo lo tengo que hacer, güey. ¿Qué mamada es eso, cabrón? No, Dios, ¿por qué? Uno quiere ser feliz, pero no lo dejan, güey. Por amor. Y sí, estas parejas pueden tener los millones, pero no tienen lo esencial, que es el amor verdadero de pareja. ¿Qué opinan de este tema? ¿Ustedes qué harían? Los leo. Es indignante esto que mi papá me esté tratando. Esta psicóloga trató de hacerme sentir bien, pero no se puede. Yo de esta manera no voy a vivir, la verdad. Hablando seriamente, hay personas que siguen pensando así que sus papás le pueden cubrir todos los gastos de la boda. Cuando para eso tienes que trabajar en todos tus 20s, para que tus 30s te puedas casar bien. Han tenido la desesperación ahorita por casarse. ¿Recuerdan a esa chica que se casó todavía estando en la uni, apenas entrando a la universidad? Así como dice, esta mujer, ahorren y si quieren tener una boda grande, pues primero trabajen un poco más y espérense más tiempo en lo que van juntando. Porque hay personas que lo que buscan es ya ser el centro de atención y pues por el tiempo se les va y piensan que necesitan ya ese sentimiento desesperado de sentirse reconocidos por su círculo social. Pero está mal endeudarse con una boda, endeudarse por querer ser feliz en uno de los días más importantes de tu vida. Pero pues no puedes ser tú solo, con tu pequeño círculo, como tú quieras, pero no te endeudes por querer aparentar. Gracias.